Ayer se viralizó la noticia de la detención del exfutbolista Alonso Solís por una presunta causa de violencia doméstica. Estuvo detenido por aproximadamente seis horas en las celdas del sótano del segundo circuito judicial de San José en Goicoechea. Estoy seguro de que la mayoría de acá debe haber visto esa noticia. Ayer circularon diferentes versiones, pero hoy tenemos mayor claridad luego de escuchar el testimonio del mismo Alonso y de su esposa Débora Soto, donde queda completamente expuesto que el feminismo radical penetró la fiscalía y penetró el poder judicial lamentablemente. Según lo que explica el futbolista o el exfutbolista, ayer les avisaron que el proceso que se inició en 2019 no se había cerrado y por tal razón se presentaron a la fiscalía ambos y les dijeron que sería solamente para firmar un papel para que ya quedara cerrado el caso. La sorpresa para la pareja, no sólo para Alonso sino también para su misma esposa, fue que estando en la fiscalía la señora fiscal ordena esposarlo y llevarlo a una celda en el sótano del edificio. Hemos obtenido información de fuentes bastante confiables que en ese momento el exfutbolista no contaba con orden de captura. Supimos que aparentemente a lo interno de la fiscalía planeaban ir a las instalaciones de Repretel en la Uruca para detenerlo, ignoraban que ya no trabaja en ese medio. Todo para hacer un montaje de un show mediático, posiblemente para aprovechar la celebración del Día del Amor y la Amistad. Según la fuente y algunos medios de comunicación, la señora fiscal habría intentado aprovechar la detención de Alonso Solís para tratar de coaccionar a Débora, la pareja del exjugador, y para insistirle que no retirara la denuncia. Parecía entonces, o parece entonces, que su afán era más ver a sufrir a Alonso por el simple hecho de ser hombre, algo muy propio del feminismo radical. Ellos han reconocido que tuvieron un proceso complicado en su matrimonio hace cinco años, cuando ella interpuso la denuncia, sin embargo han logrado superarlo, han logrado perdonarse y hoy tienen una relación sana, algo que sí se puede, señoras feministas y señores que apoyan el feminismo radical, sí se puede restaurar una relación entre un hombre y una mujer, no todo es odio, no todo es guerra, como ustedes lo pretenden, pero parece que para el feminismo radical, como lo decía, sólo puede existir el odio al hombre y detestan que una familia pueda reconstruirse y restaurarse. Y el tema acá, compañeros y compañeras, no es defender a Alonso Solís. Alonso Solís es un exjugador muy querido en este país, querido por los aprisistas, obviamente, pero hasta los liguistas lo queremos. Un hombre muy respetado y muy querido, él tomará las acciones legales correspondientes y ojalá lo haga, porque no se debería quedar un caso así, no se debería quedar en lo que ya quedó o en lo que está. Lo que quiero dejar en evidencia es el daño que causa el feminismo radical a nuestro país. El tema no es defender a Alonso, el tema es cuántos otros casos de hombres que no han podido defenderse mediáticamente porque no son figuras públicas, se han dado en el poder judicial donde han sido víctimas, precisamente, de autoridades, de fiscales, de jueces o juezas que, pues, se han dejado llevar más por su ideología que por lo que las mismas leyes dicen. Según varios testimonios, esta fiscal ha dado muestras de que su feminismo radical está por encima de la justicia. Y esto ocurre con mucha frecuencia con autoridades judiciales que sobreponen, como decía, sus ideologías sobre el sentido común, incluso sobre las leyes. Lo vemos bastante en los jugados de familia, donde se cometen muchas injusticias, compañeros, principalmente en contra de los hombres, en cuestiones de pensiones alimentarias. Estoy seguro que ustedes conocen casos también donde no se hacen cálculos razonables de los montos, no se consideran correctamente los gastos y se imponen pensiones alimentarias desproporcionadas que han causado mucha desesperación y angustia en los hombres que sufren por decisiones tomadas por feministas que odian a una persona, repito, solo por el hecho de ser hombre. ¿Cuántos casos posiblemente no conocemos que se han dado? El feminismo enfermizo es tal que ayer encerraron a Alonso sin contar con una orden de captura, lo más grave, y en un sótano con presos por causas como robos, asaltos, homicidios y quién sabe qué más, mientras él seguía sin entender la razón real de su detención. Incluso se dice que miró a más de uno salir libre mientras él continuaba detenido. Hoy tenemos las cárceles llenas de hombres víctimas de feminismo radical, mientras que Costa Rica sufre por un montón de violadores, asesinos, asaltantes y estafadores. Esto tiene que cambiar, compañeros, y yo confío en que el fiscal general, en que las autoridades del Poder Judicial, en que el presidente de la República también va a erradicar esto del gobierno de la educación y en que nosotros tengamos la sensatez para sacarlo de la Asamblea Legislativa.